Yeah, well it died and it beats too, you know Siento eso La verdad Siento eso Estoy solo, aunque me encuentre en medio de todo Pero prefiero estar solo que dejar con ser de bobo Que le das la mano y se suben hasta el cojo Yo no pido perdón, si ahora ni como es más libre Desde ahora pónganme de apodo Las tristezas son periodos, me toca esperar de modo La social desde mi recodo Subestimao de peque, como si fuera Frodo Al carajo todo aquel que me ha humillado La vida me han cambiado, a mal, nada mejorado Al contrario falsamente me aceptaron Me engañaron, la llamaron Y luego nuevamente me olvidaron Y me fallaron Y motivaron A hacer lo que más había soñado Y lo lograron Ellos se confiaron Lo que lucraron Luego me llamaron Amor Amor Perfecto, cariño y calor Es lo que nunca he encontrado Este corazón Dolor Depresión Y corte yo en adicción Demonios que me rodean en mi habitación Que sé si soy el mejor o vengo a ser el peor Yo solamente vengo a decir que quiero ser yo Que si me acortes la vida es porque no me dolió Por ser soñador El mago me ayudó La tristeza El fin es la única fortaleza De niño lo aprendí llorando debajo de la mesa El maldito hebreo daba golpes sin delicadeza Solo por quemar y comprar un pan de la remesa Al ver eso la mente se expresa Agarré la nueve que le escondí Le apunté en la cabeza Se tiene el tiempo Grito que no cesa Este cuerpo no regresa Amor Perfecto, cariño y calor Es lo que nunca he encontrado Este corazón Dolor Depresión Y corte yo en adicción Demonios que me rodean en mi habitación Que sé si soy el mejor o vengo a ser el peor Yo solamente vengo a decir que quiero ser yo Que si me acortes la vida es porque no me dolió Por ser soñador El mago me ayudó Sentimiento muerto Yo no estoy envuelto Solo el sufrimiento Que estamos atentos Corazón latente A paredes de cemento Cama de cemento Pero muy contento Al que agredir a día Le quita el aliento Foco, mala mía Pero no lo siento No hay arrepentimiento Mi alma libre lleva el viento De camino al sacramento Solo extraño a mamá No miento Es un abril y cerrar de ojos en la vida Yo ve Yo ve Yo ve Yo tanco 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 Gracias.